Música Buenas estimados estudiantes del curso de antenas y propagación Vamos a iniciar la unidad 2 de este curso Y esta unidad 2 se va a enfocar al tema de las generalidades de las ondas electromagnéticas Aspecto que lo iremos tratando alrededor del mismo Bueno, esta unidad 2 trataremos de ver aspectos correspondientes a las principales características de las ondas electromagnéticas Básicamente nos vamos a enfocar en cuatro grandes temas de las propiedades de estas ondas electromagnéticas Que van a ser la reflexión, que van a ser la difracción, la reflexión y las interferencias Recordemos que el fenómeno de la refracción es un fenómeno que se va a originar por el cambio de la dirección de las ondas electromagnéticas Al pasar por las diferentes capas atmosféricas Es decir, que conforme cambian las condiciones atmosféricas, presión, temperatura, entre otros aspectos Esto va a originar que la velocidad de propagación cambie, ¿verdad? Y vamos a tener el gradiente de la velocidad va a cambiar Este cambio puede ser con una concavidad positiva o con una concavidad negativa como veremos en la siguiente transparencia El fenómeno que está asociado a la refracción tiene que ver con el cambio del índice de refracción El índice de refracción es la raíz de la constante y eléctrica del material Este fenómeno no solamente se presenta en las ondas electromagnéticas, sino también se presenta en la óptica Este es el fenómeno básico que se origina y que da origen a la propagación dentro de las fibras ópticas Que será otro tema que verán en otro curso Esta velocidad de propagación va a ser la velocidad de la luz dividida entre el índice Y la velación que explica el cambio de dirección al pasar las ondas electromagnéticas de una capa a otra Sigue lo que es la famosa ley de NEL de la óptica Que nos dice que el índice de refracción de la capa 1 por el seno de cita 1 va a ser igual a N2 por el seno de cita 2 Y que esto va a originar los cambios de dirección Y también vamos a tener la reflexión de las ondas Esta reflexión de las ondas quiere decir que vamos a tratar en el curso el modelo de dos rayos El modelo de dos rayos va a consistir en una onda directa y una onda reflejada La onda reflejada se va a producir en la interacción de la onda electromagnética en el terreno Esto va a depender de la polarización Estamos hablando de polarización horizontal y polarización vertical Recuerden que por polarización entendemos la dirección del campo eléctrico en esa onda electromagnética Va a depender también de la frecuencia y va a depender del tipo de terreno en el cual interactúa la onda reflejada Finalmente tenemos el fenómeno de la difracción La difracción quiere decir, corresponde a la interacción de la onda electromagnética con obstáculos Quiere decir que a pesar de que consideremos la condición de línea vista También debemos tener claro o estar asociados de que pase la zona de frenel El helixóide de frenel que va al veor de esa onda directa Y al interactuar con obstáculos Entonces vamos a tener una condición que llamamos obstrucción del claro Y que a pesar de que tengamos aparentemente una línea vista Tenemos que asegurarnos de que parte del helixóide de frenel Que es la energía que va al veor de esa onda directa pase Y esto nos va a originar pérdidas de difracción Estas pérdidas de difracción se van a considerar como aditivas a las pérdidas de espacio libre de propagación Y otro tipo de pérdidas como la atenuación por lluvia Y finalmente trataremos el fenómeno de las interferencias que ha producido Cuando tenemos ondas electromagnéticas que convergen a un punto en común como en sitios repetidores ¡Gracias!